¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles el single point of failure de Exodus o el punto único de fallo. Ustedes saben que a más descentralización, menor punto único de fallo. Y si hay algo que podamos tener centralizado, por ejemplo, ahorita estábamos hablando en el Telegram Group de cómo alguien invierte en la moneda de James, del futbolista, y yo le hice una pregunta. ¿Qué pasa si invertiste en esa moneda? Y él dice, van a haber muchos productos que se van a vender de James. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasa si muere el jugador? No es solo por echar broma o solo por hacer las veces del abogado al diablo. Ustedes saben que a mí me gusta invertir y no pensar en sacar de las cinco patas al gato. Pero solamente para hacer las veces del abogado al diablo, les sigo comentando y me dicen, pues muerto valdría más porque se venden más cosas. Entonces yo sabía que me iba a responder eso y le digo, bueno, está bien, si no muere, ¿qué pasa si se lesiona las dos rodillas al mejor estilo del otro colombiano? Es interesante saber esto porque siempre les repito, en todos los videos, el single point of failure. Igualito voy a ir a comprar monedas de James Rodríguez. Exodus no es que sea bueno o malo, sino que encima te está diciendo que todos tus archivos a ver si puedo jugar con esto un momento. No, todos tus archivos son cifrados con tu password. Entonces si instalas Exodus y al principio te pide que pongas un password, tú pones ahí colombia999999, eso hace que los archivos de Exodus y el backup internos estén cifrados, no sea un archivo de texto. Así te aseguras que solo tú tengas acceso a esta wallet. Exodus no puede tener acceso a tus private keys. Aquí en el punto número uno te pide el password. En el número dos te pide el password nuevamente para estar seguro que lo pusiste bien. En el número tres te muestra 12 palabras o mnemonic phrase o tu seed. Tu private key y en el backup information. Esta es la parte que les quiero mostrar. Si tú prefieres un email anónimo, te recomiendo ProtonMail. Nosotros vamos a poner este email porque Exodus nos lo pone muy fácil. Nos lo pone muy fácil, pero al mismo tiempo nos pone un single point of failure. Un punto único de falla. Si yo coloco aquí finish, espero 10 segundos y me va a llegar un email for dummies o para personas que no saben. Para personas que no saben, en el sentido de que no tienes que ser nada técnico. Te va a llegar un link. Es muy interesante. Yo la primera vez que vi esto no lo entendí. ¿Cómo es posible que me llegue un link? Me llegue este link. Exodus Backup Link me acaba de llegar ahorita. Felicidades. Este es tu Exodus Backup Link. No se lo muestres a nadie. Si tú no tienes tu... Se te dañó tu laptop y no tienes, no recuerdas tu password y no guardaste tus 12 palabras. Aquí en tu correo va a llegar un link. Y si le das click a ese link, como por arte de magia, tienes instalado tu nueva laptop, tu nuevo Exodus. Le das click a este Backup Link que llega aquí. Vamos a mostrarlo por encima. Y al darle click, él recupera todos los assets, todos los coins, todas las monedas que tenías en Exodus. Es súper interesante. Yo me pongo a preguntarme que cómo hacían para enviarte un link. ¿Desde dónde? Si la cuestión de descentralización es que yo bajo Exodus a mi laptop. Y resulta y acontece que conozco a una persona, una persona, un caso. Si hay un caso, es que existe y que hubo una vulnerabilidad. Conozco a una persona donde en su Twitter recibió una conversación de Exodus y lo podía verificar porque decía en Twitter arroba Exodus y o algo así. Él lo verificó y dijo por qué Exodus me escribe. Hola, ¿cómo estás? Eso es todo en inglés. Esto es una persona de habla inglesa y me dice claramente que se comunicó Exodus con él. Un correo electrónico que él lo tiene y una conversación en priveado de Twitter. Y a él le pareció extraño porque respondió y luego no hubo más feedback, no hubo más conversación. Fue una vía, una vía, hola, hola y chao. Al rato, a los tres días, pierde 70 mil dólares para la fecha. Y esto fue hace unos seis meses. Y a él le pareció extraño que todo esto sucediera. Y creo que recibió, la cantidad de detalles son muchas, creo que recibió un Exodus backup link sin haberlo solicitado. La cuestión es la siguiente. Él nunca supo cómo desapareció su dinero de Exodus. Y después de tantos meses de estar averiguando, lo sacó al aire, le preguntó a Exodus y formó un show tan grande que Exodus incluso, este tipo de videos, si no son de verdad, trae consecuencias. Porque Exodus va a ver este título y Exodus me va a decir, retira este video de aquí o no. Y cuando las cosas son verdad, lo que voy a decir es exactamente lo que sucedió. Esa persona se extraña de haber recibido un mensaje oficial de Exodus. Esa persona se extraña de haber abierto su Exodus y haber perdido 77 mil dólares. Y a esa persona se comunicó nuevamente a Exodus después de haber formado una novela gigante y haberlo tratado de decirle al mundo que fue lo que pasó. Y Exodus parece ser que le va a responder por sus monedas completas. Le va a devolver, parece ser. Y eso fue lo que entendí. Así que al final es una historia feliz. Pero ¿por qué Exodus iba a devolver sus monedas? Bueno, esta persona dice que Exodus se había comunicado con él y Exodus le responde que sí, que tal vez una persona interna había tenido acceso a la base de datos y se había mandado comunicaciones con varias personas para ver si hacían backup o reseteaban el Exodus. Esta persona interna, de todas maneras no había que hacer nada, envió estos correos de recuperación de link e hizo las veces de man in the middle o persona en el medio. Man in the middle. Bueno, vamos a dejarlo sin inglés. O persona en el medio. Y él lanzó los links de recuperación. Se puso en la mitad entre el servidor de Exodus y, por ejemplo, en este caso Andrés. Se puso en la mitad e intervino los correos que salían oficiales del servidor de Exodus que debía estar protegido. Esto lo hace un computador. Esto no lo hace un ser humano. Yo cada vez que reseteé la cuenta de Exodus me va a mandar un link de backup. Esta persona tuvo acceso al servidor. ¿Por qué? Porque una persona iba a tener un acceso al servidor. Porque sí, si pueden imprimir más monedas, las imprimirán. Si pueden imprimir más dólares, las imprimirán. Si pueden hackear, los hackearán. Y todos estos son colorarios de Morphe. Si algo sale mal, saldrá mal. Y los colorarios saldrán mal en el peor momento y tendrán las peores repercusiones. Es decir, todo esto viene de Morphe. Y nadie nunca se sienta a pensar en eso. Cree que Morphe es una joda o es una mamadera de gallo. Si alguien puede tener acceso al servidor, lo tendrá. Si hay un único punto de falla, existirá y será atacado, señores. Y este caso, lo voy a subir. Exodus se podrá comunicar conmigo si desea. Pero es que este caso existe y es público. Y es una persona, entre quién sabes cuántas, que no han, pues por lo menos no lo han denunciado, que yo sepa. Yo solo conozco a un ser humano que de la nada, y es experto en informática, perdió $77,000 en su Exodus. Y lo único que le suena raro es haber recibido un email y un mensaje directo en Twitter. Después Exodus dejó al aire la posibilidad de que una persona dentro del equipo se había metido en el server y había hecho las veces el hombre en el medio y había interceptado los correos. Y esa persona ya no trabaja en Exodus. Así lo dijo Exodus. Esa persona fue removida de su cargo y se está investigando. Así que si tienes Exodus, no es para que corras, no es uno de esos videos de... Olvídate de Exodus, pero por lo menos, como siempre digo, alguien tenía que decirte eso para que luego no dijeras, no sé de qué estás hablando, yo no lo sabía. ¿Ok? Así que ya sabes, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.